¡Oye! A través de su voz, su canto y sentimientos Alberto Flores, nacido para triunfar Y lo conoces ¡Es el Zorrico Cazador! Paso a paso avanzando En cada corazón En cada pueblo dejando huellas ¡Con producciones sin fronteras! ¡No te equivoques! Chica bonita y llanita Porque he venido Quiero llevarte a mi tierra Aunque hay querida Para cantarte y besarte Junto a mi lado Eres bonita y preciosa Como una rosa Para cantarte y besarte Junto a mi lado Eres bonita y preciosa Cantando como una rosa Tú que eres preciosa y encantadora Linda en Cachina Te brinda esta canción Para alegrar tu corazón Es el Zorrico Cachina Es el Zorrito Cazador Con estilo Sabor Y mucho amor ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! Solo yo vivo para amarte Para quererte Tu padrecito me aborrece Tu madrecita me despecia Si tú me quieres como yo sí Vamos lo lejos de este lugar Tu padrecito me aborrece Tu madrecita me despecia Si tú me quieres como yo sí Vamos lo lejos de este lugar Juntos con el amor Con el amor Con mucho amor Así, así Digan lo que digan Hagan lo que hagan Cuando hay sinceridad Todo se puede Todo se logra Para la gente bonita Te chilla la libertad Allá vamos CIOGO César Velosque Siempre con el zorrito cazador Que bailen, que bailen, que gocen, que gocen Mis amigos De Guamachuco Santiago de Chuco Y todo el norte Ahora se baile Ahora se baila Ahora se goza Con el zorrito Dale zorrito Y los hermanos flores Simple Así Vueltecita, vueltecita Y ahí están también las astutas de buen club de fan.